Pues amigo de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico, pues miren nada más y nada menos, tenemos aquí a Nefta Noticias de Víctor Corral de Expresión Política, pues ahora resulta que ese hombre que traicionó a la cuarta transformación porque dijo que se iban a votar a favor de la reforma eléctrica y al final se echaron para atrás porque llegó Don Billetes, Don Billetes, allá hace unos meses, y pues ahora sucede de que andan detrás de él, lo andan investigando, ya el día de ayer hubo una diligencia muy larga y pues como veía en pantalla ya lo metieron a la cárcel a su exsecretario de finanzas cuando fue gobernador del estado de Coahuila el señor Rubén Moreira, así que Alito Moreno váyase cuidando muy bonito porque ya en Campeche ya lo traen y pues en Coahuila también andan con todo. No se le olvide que vamos a ver ahorita qué dijo el Papa Francisco sobre la situación de los jesuitas allá en Chihuahua, el Pigmenio Ibarra que se presentó con Ciro Gómez Levy, Loretito que metió las narices y se le salieron, salió con la nariz machucada, este sinvergüenza. Adelante Nefta y Víctor. Muchísimas gracias por la invitación y claro tendremos temas importantes también el mismísimo o los mismísimos la bancada panista ahora defendiendo por completo a Felipe Calderón le quieren lavar las manos llenas de sangre pero será que García Luna habrá de enviar o habrá de ya haber enviado esos billetes que usó con el cártel de Sinaloa para sobornar a periodistas y a testigos llegó hasta México tanto que tuvieron que hacer la campaña para limpiarle su imagen no solamente a García Luna sino ahora al expresidente Felipe Calderón. Te saludo Víctor. ¿Qué tal Nef, Carlos? Audiencia, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Pues parece ser que es desvergüenza, hipocresía, cinismo lo que se viene reflejando con Felipe Calderón y con Vicente Fox que se han dado a la tarea de estar atacando a Andrés Manuel por la muerte de los dos padrecitos que murieron allá en la sierra de Chihuahua. Pero se les olvida que ellos traen cola muy larga también en ese sentido. Bueno, vamos a dándole con lo de los Moreira y ahorita vemos qué sucedió ahí en el búnker de Radio Fórmula donde se presentó Pigmen y Barra como todos los miércoles. Pues en este momento, una disculpa, en este momento está circulando por todas las redes sociales porque ya andan detrás de Rubén Moreira y pues para que vayan soltando la sopa, pues un juez federal de control vinculó a proceso al exsecretario de Finanzas, o sea, el de los billetes en los tiempos de cuando era gobernador del estado de Coahuila, el señor Rubén Moreira. Al exsecretario de Finanzas de Gobierno de Coahuila, Ismael Ramos Flores, o Ismael Eugenio Ramos Flores, ahora sucede que tiene dos credenciales de lectura, por la suscripción indebida de 18 contratos públicos por un monto de 475 millones de pesos que fueron asignados a una red de empresas que compitieron entre sí. Ah, caray, eso sí, no me la sabía. Durante procesos de licitación restringida publicó el portal de Aristegui Noticias, de acuerdo con el auto de vinculación a proceso emitido por el juez de control adscrito de justicia penal en la ciudad de Torreón, Coahuila, Benito Edgardo Hernández Luna, el exsecretario de Finanzas del exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y el actual diputado federal, o sea, el que acabo de nombrar que es actual diputado federal, cometió el delito o uso indebido de atribuciones y facultades de las fracciones que sancionan el otorgamiento de autorizaciones indebidas de carácter económico y la firma de contratos públicos de forma indebida. A ver, Víctor, ¿por qué se les da eso de tomarse facultades que no son suyas y tener autorizamientos indebidos de carácter económico donde ellos firman contratos públicos de forma que no debiera ser? ¿Por qué se toman esas atribuciones, Víctor? No hay audio. No hay micrófono. No se escucha. No se escucha. En actos verdaderamente vergonzosos que pudimos ver en Coahuila, de parte no solo de Rubén Moreira, también de Humberto Moreira, donde se habla de alrededor de 36 mil millones de pesos los que estuvieron por ahí bailando, le llamamos nosotros la danza de los millones, donde con todo descaro la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les otorgaba de alguna manera autorización para firmar con diversos bancos o instituciones financieras para sacar cantidades importantes de dinero. Recordemos que cuando Humberto Moreira quería ser presidente del PRI, se llevó cerca de 18 mil millones de pesos para apoyar al partido y a Enrique Peña Nieto por ahí en su llegada a la presidencia. Por otro lado, después, como si fuera una monarquía, deja al hermano a Rubén Moreira, quien se da la tarea de seguir pidiendo a estas mismas instituciones, después de que aquel se llevó alrededor de 34 mil millones, este inmediatamente solicita cerca de 3 mil millones más que hoy vienen a ser el adeudo que tiene Coahuila con varias, diversas instituciones financieras. ¿Por qué se daba el hecho de que las instituciones financieras recibieran documentos apócrifos por parte de los gobernadores? Era natural, ellos no querían figurar, los que figuraban, recordemos, eran los secretarios de finanzas, y recuerdo que el secretario de finanzas de Humberto Moreira fue apresado, fue ahora sí que aprendido en Estados Unidos y tengo entendido que todavía sigue por allá. Ahora le toca el turno a Rubén Moreira, pero lo que se me hace muy extraño es que habla de 475 millones de pesos solamente cuando pidió cerca de 3 mil millones. Pues aquí vemos el arduo trabajo también de la Fiscalía Anticorrupción, o sea, la FGR, quien nuestro presidente lo mencionaba en la conferencia matutina, que va lenta pero va segura, va dando resultados. Algo que me llamó mucho la atención fue la observación que esta Fiscalía Anticorrupción pues reaccionó a raíz de una denuncia de la Secretaría de Función Pública por los malos manejos del Fortafin, un fondo federal que fue creado en el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto y que era asignado de manera discrecional a los estados desde la Unidad de Política y Control Presupuestario y también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ese mismo fondo fue utilizado presuntamente para triangular millones de pesos, cual supuestamente sí fue usado para triangular millones de pesos de recursos públicos entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y entre ellos se encuentra implicado el gobierno de César Duarte en Chihuahua y el comité ejecutivo, el CEN del PRI, para financiar ilegalmente campañas electorales priistas. Este es el mecanismo de desvíos bautizado como Operación Zafiro, que ya habíamos escuchado anteriormente. Es así como estos hombres triangulaban recursos y no dudamos que los priistas y Alito Moreno, quien bueno ha estado más que exhibido, sigan triangulando recursos a través de estos supuestos programas sociales y a través de, bueno, pues este mal uso de en sus sexenios y en sus administraciones de ellos mismos. Claro que Moreira se salvaba, incluso hasta su hermano lo mandó decir, no sé si recuerdan ese video, que cuidadito con el PRI porque son tramposos y les encanta hacer fraude electoral. Ya lo avisaban ahí entre familiares, entre hermanos, ¿por qué no hacerles caso? Y esta es la clara muestra de que sí hay más que corrupción dentro del PRI. Bueno, pues ya van cayendo las fichas una por una. Alito Moreno, que es el número uno ahorita del PRI, que ya lo quieren tumbar, ahorita le vamos a presentar esa nota. Ya le están ofreciendo, fíjese, ahorita le vamos a decir que le ofrecen. El número dos. Sigue siendo el apestado, Carlos. Pues sí, nada más que no hayan que hacer con él. Entró con 300 millones. A ver quién le entra con tanto dinero al PRI, que ya está pues en el basurero de la historia. Creo que ya no vale dos, tres millones de pesos nada más para agarrar la presidencia de ese lugar. Porque pues ya qué gobernatura tienen esos pillos, pues una que otra por ahí. Y de muy bajo nivel. Pues Rubén Moreira, que es el cerebro de Alito Moreno. No se les olvide que los Moreiros son una capacidad mental bueno para las cuestiones de la política, para poder llevarse lo que no es suyo. Pues es el verdadero rufián, el que mueve todas las cuestiones ahí en el partido en este momento.